Aloha amigos de la ukulelería, soy Dan Acosta Espero que estén bastante bien El día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Desde el estado de 21 Pilots Este ukulele de la marca Kala Va a ser el que voy a usar el día de hoy Aquí va a aparecerles una tarjetita para que vayan a conocer Un poquito más de él, vayan por sus ukuleles Y empecemos a tocar Los acuerdos para esta canción son los siguientes La verdad es que son bastante fáciles Así que vamos a checarlos El primero de ellos es un Fa Que es el dedo índice en el traste número 1 de la segunda cuerda Y el traste número 2 en la cuarta cuerda Segundo traste Un Fa De ahí agregamos solamente un dedo más Que sería el dedo anular En el traste número 2 de la tercera cuerda Para hacer un Re menor Y siguiente a este sería el de los más fáciles Un La menor Usamos el dedo nada más medio En el traste número 2 de la cuarta cuerda Así debe sonar Los demás acordes solamente sería un Sol Yo hago una cejilla tapando 3 cuerdas En el segundo traste Y por último el dedo medio En el tercer traste de la segunda cuerda Tenemos un Mi menor Que es la escalerita Es dedo índice en el traste número 2 de la primera cuerda Dedo medio en el traste número 3 de la segunda cuerda Y dedo anular en el traste número 4 de la tercera cuerda Y por último un Do Solamente usamos el dedo medio en el traste número 3 de la primera cuerda Esos son todos los acordes que se van a usar para la canción El rasgueo es de esta manera Es abajo, abajo, arriba, abajo Pero ya es cuestión de gustos Eso es lo que a mí me acomoda A mí me gusta tocarlo así Para poderlo ir cantando Más o menos a mi estilo Y a mi ritmo como tal Entonces prácticalo Abajo, abajo, arriba, abajo Ahora vamos con los acordes Y el rasgueo Para que escuchen Cómo va a ir Yo les voy marcando la entrada de cada acorde Para que vayan tocándolo junto conmigo ¿Ok? Pega con un Fa Re menor La menor Fa Re menor La menor Fa Re menor La menor En la parte del coro sería Fa Mi menor La menor Mi menor La menor Sol Do Y así sería Ahora vamos a escuchar La parte del verso y el coro Con el rasgueo y los acordes La menor Queda La menor La menor Insecure, and I care what people think My name's blurry face And I care what you think My name's blurry face And I care what you think Wish I could turn back time To the good old days When I'm amazin' And still sleep But now I'm stressed out Wish I could turn back time To the good old days When I'm amazin' And still sleep But now I'm stressed out And still sleep And still sleep If I'm not scared of the 21 Pilots If I'm not scared of the 21 Pilots Recuerden dejar aquí en la caja de los comentarios Alguna sugerencia que quieran Algún video Alguna reseña Lo que ustedes gusten Y recuerden darle like Suscribirse Darle a la campanita Y tocar 15 minutos Y curirle al día Para ser feliz Chao Go. 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 Gracias.